Puebla sierra 2015 como una entidad que reúne condiciones de seguridad para sus habitantes y permite ofrecer certidumbre a inversionistas. Tener una policía eficiente ha permitido multiplicar el turismo que representa fuentes de empleo y una derrama económica. La seguridad es ahora una herramienta de competitividad, informó el gobernador Rafael Moreno Valle al hacer entrega hoy de equipamiento, patrullas, camionetas y herramientas de seguridad personal como chalecos, antibalas y otros objetos. En esta ocasión también se entregaron créditos para vivienda. Se destacó que este tipo de reconocimiento para los uniformados es para estimular su desempeño, sobre todo los que llevan muchos años trabajando dentro de la corporación. Algunos han entendido el mensaje para hacer carrera policial y han aprovechado facilidades de la Secretaría de Educación para aumentar su nivel de escolaridad. La inversión que realizó el gobierno del estado fue de casi 140 millones de pesos y en una ceremonia efectuada en el Centro Integral de Servicios, en la que el mandatario hizo entrega de premios y de reconocimientos a los miembros del cuerpo policial. Además, entregó los créditos y las condecoraciones. De esta manera y de forma simbólica, se entregaron las llaves para 135 patrullas modelo Jetta y 30 tipo pick-up, vehículos que permitirá un mejor desplazamiento para hacer los operativos de la policía.